Bienvenidos a Conectando Raíces, soy Luis Héctor Olivas y esto es Diálogos de la Danza. En este episodio te hablaremos de la danza de chinelos, también conocida como el brinco de chinelo, es representativa del carnaval del estado de Morelos, el cual se lleva a cabo los tres días previos al miércoles de ceniza. La palabra chinelo tiene diferentes raíces etimológicas, algunas mencionan que viene del náhuatl sinelóa, que significa movimiento de cadera, mientras que otros creen que es el conjunto de las palabras chichiltec y niele, igualmente del náhuatl, que quieren decir, se cree mucho ese colorado, y es que la danza de chinelos se remonta a principios del siglo XIX, exactamente en Tlayacapan Morelos, donde los criollos y españoles realizaban las fiestas del carnaval, pero los indígenas no eran bienvenidos, por lo que estos emprendieron un recorrido por el pueblo, ocultando su identidad compañeros en la cara, ropas viejas y sombreros, incluso portaban animales disecados para asustar a quien se encontraba en el camino, al mismo tiempo que cantaban, bailaban y brincaban, haciendo burla a los hacendados y ricos, y fue tan popular este movimiento, que se extendió por todo Morelos y los barrios originarios de la Ciudad de México, haciéndose tradicional en fiestas patronales y carnavales, destacando el carnaval de Yautepec, el de Tepoztlán y el de Tlayacapan. Esta danza se ha venido realizando año con año, donde las personas de cada barrio forman una comparsa que junto a propios y extraños, ya sea solos o en pareja, brincarán sin parar por las calles del pueblo, en medio de fiesta, música y comida. El brinco del chinelo se realiza con los brazos al pecho, y brincando al son de la banda de viento, que está compuesta por trompetas, trombones, tubas, oboes, platillos y bombos, quienes interpretan las canciones del chinelo, compuestas por Jesús Mesa y Justo Moctezuma. El chinelo lleva un sombrero en forma de cono invertido, el cual está forrado de terciopelo y decorado con plumas de colores. Tiene diseños aztecas o de la naturaleza, en lentejuela, canutillo y Shakira. Asimismo, un flequillo que recorre la parte superior del mismo, porta una máscara de malla con ojos de color, barba picuda y chapete rosado, haciendo referencia al español. En el cuello, lleva un paliacate y un volantón a manera de capa, el cual tiene un diseño representativo de la comparsa o del danzal. Puede llevar guantes en las manos y calzar botas, botines o zapato cómodo. La túnica hace juego con el sombrero y es propia de cada municipio. En Tlayacapan, esta es blanca, con fracas azules en la cintura, muñecas y hombros. En Tepuzclán, la túnica está hecha de terciopelo, que puede ser negro, verde o rojo, decorado con holandes blancos en las muñecas y en el pecho. El de Yautepec es el más vistoso de todos, lleno de colores y bordado. Gracias por acompañarnos en Conectando Raíces. Nos vemos en el siguiente episodio de Diálogos de la Danza.